¿Qué compras en Miami con 550 mil dólares? Mi nombre es Ingrid Castellanos, asesora de inversiones internacionales, broker y dueña de GC Global Realty en Florida. Te atrae la excitante vida de Miami con toda su diversidad, su privilegiada ubicación como la capital de los negocios para América Latina, sus vistas hermosas, restaurantes, turismo y vida nocturna. Te doy este excelente ejemplo de cómo puedes invertir tu dinero en una propiedad de lujo, en una excelente ubicación en el mercado secundario a un precio de 5.090 dólares por metro cuadrado. Considera que el precio de preconstrucciones en edificios similares de la zona comienzan entre 7.000 y 14.000 dólares por metro cuadrado. Empieza a disfrutar desde ya y no esperes dos años para comenzar a vivir todo lo que Miami te ofrece. Mi nombre es Ingrid Castellanos, asesora de inversiones internacionales, broker y dueña de GC Global Realty en Florida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!